Hola, soy Pamela Muñoz y hoy les vengo a presentar otro producto de nuestro catálogo. Se trata de los Chor de la marca chilena Mamalú. Esta marca es una marca valdiviana que fabrica todas sus prendas en el sur de nuestro país en manos de mujeres emprendedoras, dueñas de casa. Todo hecho a mano, con mucho amor. Son telas elasticadas de muy buena calidad, que no les salen motas, no se destiñen, no se deforman. Y además tienen certificado OECOTEX TÁNDAR 100, que significa que las telas no contienen ningún tipo de químico o de sustancia peligrosa para la salud de nuestros niños. Estos Chor vienen en tres diseños diferentes. Este es el diseño de los colibríes, que es precioso. Tiene un detalle como si fuera un bolsillo, pero no es bolsillo. Como es de costumbre, todos los pantalones de Mamalú tienen esta pretina con un elástico para poder ajustar a gusto de cada consumidor, de cada niño, el tamaño de la cintura. Hay algunos niñitos más flacos, otros más gorditos. Entonces ahí uno lo ajusta al tamaño que quiere, o muchas veces nosotros los papás compramos las cosas un poco crecedorcitas y nos ahorramos el problema con este tipo de pretinas. La marca Mamalú trabaja con la estatura. ¿Qué quiere decir? Esto dice 110, por ejemplo. Quiere decir que le queda bueno a una niñita de hasta 110 centímetros de altura. Les cuento también que Mamalú tiene un control de calidad muy estricto. Cada prenda se confecciona y se revisa de manera independiente, buscando cualquier tipo de falla y preocupándose de que los productos salgan a los clientes en perfectas condiciones. El segundo diseño son las llamas, que son preciosas, muy bonitas, inspiradas en el norte de nuestro país. Muy bonitas, con gris. De igual manera tenemos la pretina con el botón. Y por último tenemos este diseño de la construcción, que a los niños, a mi hijo, les encanta. Por todos los camioncitos, por el hombrecito y que esto que mezcla el cemento. Los niños, hombres, aman esas cosas muchas veces. Estos tres diseños corresponden a la segunda colección de Mamalú. Los mismos diseños tenemos disponibles las poleras también. O simplemente tú lo puedes combinar con alguna polera blanca o de algún color que combine. Les doy las gracias por verme en el canal de YouTube y por escucharme en el podcast de colorido.cl Y por supuesto, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien y nos vemos la otra semana con otro producto de nuestro catálogo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.